El maestro Dino Como la noche Esta noche pegadito a su rayado No te pierdas, escape perfecto De famoso ¿Viste ese señor que está en la televisión? ¿Qué profesión tiene el intendente de Montevideo, Daniel Martínez? Daniel Martínez es ingeniero Y es correcta, ahí va Alejandro Muy buena Ale Hay una arriba que se te está olvidando Bueno, está, ya está Bájate ¿A dónde salió disparado? Eso va Globos, dale, dale Muy bien Jimmy Este miércoles nos visitan Martín Rodríguez y Luciana González Esa, bien, bien Seguimos a nosotros Una pregunta más Escape perfecto famoso Esta noche, pegadito a su rayado Acá, en el 10 El canal uruguayo Guarda que le quita la llave Voló para allá atrás la llave Voló para atrás Jimmy Ay, ay, ay No, 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 no... Sabe por la llave Yo lo tengo que hacerlo